La lleva es un tradicional y sencillo juego de persecución. La persona que tiene la lleva perseguirá a los demás hasta que logre tocar a uno, mientras dice la palabra lleva. Este, entonces, será el nuevo portador y deberá hacer lo mismo, perseguir y perseguir hasta que pueda tocar a alguien. Y así, hasta cuando se cansen, porque el juego no tiene final. Sí tiene variantes, como la lleva congelada, en la que aquel que es tocado queda inmóvil hasta que alguien lo descongela tocándolo o pasándose por debajo de sus piernas. En algunas ocasiones hay un punto en el que uno se puede proteger. Eso es a lo que le dicen tacho o tapo.